Hola chicos, muy buenas Hoy os traigo un poquito mas de informacion sobre el uso de Flash Y mas exactamente el uso de Flash en situaciones como la que estamos viendo ahora mismo en la pantalla Que pueden ser situaciones en interiores Cuando hay una fuente de luz digamos un poquito mas fuerte Viniendo desde fuera por ventanas o por cualquier fuente de luz que incluso puede estar dentro Muchos me han preguntado, bueno has explicado como hacer fotos de noche en bares y tal Pero como hacerlas en estas situaciones Y yo pues he contestado lo mismo Osea prácticamente tienes que hacer lo mismo Pero bueno ya que no, por lo visto no queda muy claro Pues os voy a enseñar algunas fotos que he hecho yo el fin de semana pasado en un evento de cocina Y os voy a enseñar las diferentes maneras de hacer estas fotos Y cuales son los resultados Esta primera foto Esta hecha sin Flash Exponiendo correctamente para esta persona Con el 1750 Tamron en 2.8 con ISO 200 y velocidad Una centesima parte del segundo Estas fotos no están retocadas de ninguna manera Son los archivos RAW Como veis pues no he cambiado nada Porque os quiero enseñar los archivos crudos Digamos tal cual los ha tomado la cámara Bueno, esta es una foto sin usar Flash ¿Qué pasa? Expongo yo para la persona En primer lugar Vemos que atrás está todo sobreexpuesto Porque aunque era un día con nubes y tal Bastante oscuro Pues la luz del sol Aunque sea difusa Por causa de las nubes Siempre es más clara Y más fuerte Que la luz Que podemos tener en una casa O en interiores en general Entonces ¿Qué pasa? Pues lo de fuera está todo sobreexpuesto Luego tenemos unas luces dentro Que son Como vemos Crean un Un toque amarillo En la piel ¿No? Vemos que el balance de blancos es correcto Excepto para esta persona Y como así Pues simplemente la luz viene desde este lado Es amarilla Y crea en todos estos lados Luz amarilla Aquí, aquí Por esta parte también Y aparte de esto Crea estas sombras aquí Bueno Entonces ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver Vamos a ver En primer lugar Voy a buscar una foto En la que simplemente He usado el flash Para Para equilibrar La luz Digamos esta O esta Bueno Aquí vemos que He enfocado a esta persona Vemos que No existen sombras Hemos evitado las sombras Y hemos evitado las luces El efecto de las luces Del interior Que crean Este color amarillo Que vimos antes Aquí no está Pero ¿Cuál es el problema? Seguimos teniendo este fondo Sobre expuesto Y vamos a ver Otras formas de hacer la foto Voy a buscar Algo en concreto Que quiero mostraros Bueno Aquí tenemos también Esta foto Me parece que es Con un poquito De flash Difuso Y voy a buscar Una foto En la que he hecho Algo diferente Bueno Fijaros aquí Aquí He expuesto Correctamente Casi Bien Para el fondo Pero la persona Sale mucho más oscura ¿No? Porque la luz de fuera Es más fuerte La persona sale más oscura Lo de fuera sale bien Aunque bueno Faltan algunos colores Un poquito de contraste Por fuera Pero más o menos Está bien Pero la persona Sale muy oscura ¿No? Y no es que no se puede Corregir esto ¿No? Pues Bueno Así Un poco así Y un poco así Digamos que ya más o menos Lo tenemos ¿No? En dos segundos Pues ya Ya lo hemos corregido Pero seguimos teniendo Esta diferencia De balance de blancos En la cara Algunas sombras Y tal Vamos a ver Cómo solucionar este problema Para solucionar este problema Lo que tenemos que hacer Es exponer correctamente Para el fondo Igual Que en bares O discotecas O cualquier situación de noche Exponer correctamente Para el fondo Siempre y cuando Hay una fuente de luz O está iluminado Si no está iluminado O no Pero estamos hablando En un fondo Que tenga una fuente de luz Y lo siguiente Que tenemos que hacer Es ajustar el flash Exponer Usando el flash Para el sujeto Como en este caso No es el mejor ejemplo De foto Pero es el mejor ejemplo De la técnica Que he usado Luego vamos a ver Algunas fotos Que he hecho mejor Aquí estamos pasando Por un proceso Por el que yo tenía que pasar Para ajustar mi cámara ¿No? Entonces ¿Qué es lo que tenemos aquí? Evitamos las sombras Evitamos la diferencia De balance de blancos Y tenemos el fondo Más o menos bien expuesto Vamos a buscar Algo con más detalles Aquí Ya he expuesto Mejor para el fondo Exponiendo mejor para el fondo Véis las nubes Que os he contado antes Se ve muy bien el fondo Pero las personas Muy oscuras Y os voy a mostrar También lo que he hecho antes Yo que sé Algo así Y así Y bueno Más o menos se puede conseguir Pero usando el flash Y exponiendo Con unas cuantas pruebas De Disparas unas cuantas veces Ves como sale Y luego consigues Este efecto Que es Exponer Con la cámara Bien para el fondo Y exponer Usando el flash Bien para el sujeto Como podéis ver En esta foto Esta persona Esta Perfectamente expuesta No tiene ninguna luz amarilla No tiene sombras Lógicamente he usado El difusor Para evitar También Otras sombras Perdón Pero Es una foto Bastante bien Equilibrada Bastante bien Equilibrada Y aquí también He hecho una sin flash Porque tenía en mente Grabar este video Y explicaroslo Otra vez Sin flash El fondo Vemos que está bien expuesto Y luego la misma foto Con flash O sea no es la misma Pero dos segundos Más tarde Con flash Y vemos que el fondo Pues se ve bastante bien De esta manera Tenemos una foto Digamos Un poco más Completa ¿No? Técnicamente Un poquito más Correcta Aquí Aparece una sombra Que supongo que es Por mi flash Es un poco fuerte Pero claro Haces unas cuantas pruebas Y luego cuando lo consigues Pues Puedes conseguir algo Como esto ¿No? Vemos los edificios Del fondo En vez de ver Simplemente Una ventana blanca Totalmente sobre expuesta Vemos Lo de atrás Y aparte de esto Al configurar Este tipo de exposición Lo que conseguimos es que Las personas se ven bien Porque Acordaros De que Si tenemos una foto Por ejemplo Con el fondo Muy sobre expuesto Déjenme encontrarla Bueno Aquí me parece Que también he usado El flash Pero sin exponer Correct No Estoy sin flash Sin exponer Correctamente Para el fondo Fijaros Como la foto Es más plana ¿No? No es que no se pueda Corregir Pero yo siempre Intento Hacer la foto bien Desde la cámara Y luego editar Lo menos posible No es que soy un vago Y no quiero editar Las fotos O retocarlas A lo contrario Por eso las hago Siempre en RAW Pero Pero Siempre cuando puedas Hacer la foto Mejor con la cámara Es mejor Hacerla mejor Con la cámara Y punto Vamos a ver Algunos ejemplos Más Aquí he conseguido Bueno Seguía haciendo fotos Pero Mientras tanto Yo seguía intentando Mejorar Más todavía El efecto ¿No? Por ejemplo En este caso Fijaros Que luz Más suave He conseguido Sobre estas personas Y Que bien expuesto El fondo Lógicamente Esta foto Según mi opinión No está acabada Es una foto Perfecta Pero cruda Entonces Con un retoque Bastante simple Podemos sacar Un poquito más De contraste Del fondo Y de las personas Y Pues como veis Conseguimos algo Mucho más interesante Y Claro He usado Hizo 100 Por lo cual Puedo Aumentar bastante La La nicidez Y esto Por su lado Pues Va a mejorar Mucho más la foto Fijaros en Los detalles Que ya tenemos En esta persona Por ejemplo Este ya Estará un poco Más desenfocado Porque lo he hecho En F5 Y si me podéis preguntar ¿Y por qué no He usado F2.8? Por ejemplo ¿No? ¿Por qué no F2.8? Si lo tienes Y vas a conseguir Más luz Bueno Si os fijáis Antes He hecho las fotos No estoy A ver Ahora la encuentro Aquí tenemos Una foto Con 2.8 Bueno Es una de las De las que no están Correctamente expuestas Pero esta también ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Para exponer bien Al fondo Aquí tengo ya Una velocidad De 1.250 Que es El máximo Que podemos usar Con flash Por lo cual Como veis No me No me da Suficiente Para Para exponer bien Para el fondo Necesito más velocidad O un diafragma Más cerrado Por lo cual Y también Por cuestión De Enfoque He cerrado Más el diafragma ¿Vale? He cerrado Más el diafragma A F5 De esta manera He sacado Un poquito más Un poquitín más Detalles del fondo Para que se vea Más o menos Lo que es Pero a la vez Sigue siendo borroso Porque no No quiero distraer demasiado Pero quiero que haya Que sea una foto Completa Por lo cual La he hecho En 5.0 Esto de que De que Cuando necesitamos Más luz Por ejemplo Siempre tenemos Que disparar Con el diafragma Más abierto posible No es una regla Constante Lo podemos cambiar Según las necesidades Que tenemos Porque yo aquí Quiero enfocar A esta persona Quiero también Enfocar A lo que Está haciendo Y también Lo que tiene En la mesa Esta persona No es tan importante Pero es parte De la foto Por lo cual Puede estar Menos enfocada O un poco desenfocada Pero también Se tiene que ver Que es una persona Y si os fijáis En los detalles En esta cara Y en esta cara Veis una Gran diferencia De 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 nitidez O sea Está un poco menos desenfocado Este chico Por lo cual Este llama Más la atención Automáticamente Al trabajar Luego Con estas fotos Pues podemos Mejorarlas Un poquito Por ejemplo Pues este chico Tenía la cara Un pelín Roja Entonces pues Podemos quitar Un poquito De rojos Un poquitín Ya está Bastante más Blanco Pero sin pasarnos Porque tampoco Queremos una cara De este tipo Quitamos un poquito De rojos Y ya tenemos Una foto Digamos Correcta No Correcta No simplemente Desde el punto De vista técnico Sino desde el punto De vista No sé Expresivo ¿No? Porque Claro Si Si hacemos Algo diferente Por ejemplo Si ponemos Mucha más Si cerramos Mucho más El diafragma Podemos hacer La misma foto Pero con el fondo Mucho más nígido Y esto distrae Si abrimos Mucho más El diafragma Ya perderemos Detalles De esta persona Y no quedaría Tan natural Pero De esta manera Podemos jugar Con la apertura Con la velocidad Con la ISO Con el flash Lo bueno del flash Es que Tenemos Diferentes potencias Y bueno Si antes He hecho una foto En 2.8 Y he conseguido El fondo Así Así de bien Expuesto Pues también Lo puedo conseguir Con 5.0 Aumentando un poquito La potencia del flash Aquí fijaros Siempre en los ajustes Que he usado Porque es Lo que más Quiero enseñaros Vamos a seguir Un poquito más Por ejemplo Usando Haciendo fotos Dentro Tenemos que Tener cuidado Porque claro Al cambiar La luz Pues ya Cambia todo Entonces Aquí he tenido Que usar Otros valores Por ejemplo Aquí Si que he bajado A f2.8 Y si que he subido La ISO a 200 Porque No estoy seguro Si aquí use flash O no Pero de todas formas Necesitamos más luz Porque estamos ya Dentro Ya estamos haciendo Una foto Dentro Y las ventanas No entran tanto Por lo cual Si os fijáis Están totalmente Sobre expuestas Pero es que Ahora no me importa Porque son 1, 2, 3 cuadraditos En blancos Que no me importa Además Siempre puedo recuperar Algo Con esto Si lo quiero Entonces Esto es lo que Os quería mostrar Aquí por ejemplo Tampoco He usado flash Siempre tenemos Que tener en cuenta Varios factores Que son La iluminación Del sujeto La iluminación Del fondo Y lo que queremos Expresar con la foto Por ejemplo En este caso He usado F2.8 Pero con 17 milímetros Lo que significa Que va a haber Más profundidad De campo Y el fondo Va a salir Menos borroso ¿Por qué? Pues porque En esta misma foto Yo no quiero Que el fondo Me salga borroso Porque quería Pillar Estas personas Que están fotografiando Y tal Pero claro Cambiando solo Fijaros Estoy en F2.8 17 milímetros Fijaros en estos ajustes La misma ISO F2.8 La misma velocidad ¿Por qué voy a cambiar La velocidad? Si Si aquí Tengo la misma luz Esto lo hablaremos En otro vídeo Pero Ahora lo que os quiero decir Es que he usado Los mismos ajustes Excepto que En vez de 17 milímetros He usado 50 milímetros Aquí ¿Y qué consigo? Pues menos profundidad De campo Y un fondo Mucho más borroso O sea Ni siquiera hace falta Cambiar La apertura Y tenemos Una luz equilibrada Esto es lo que Os quería compartir Yo Hoy Y más que nada El tema De Del fondo Sobre expuesto Y de De ese tipo De fotografía De eventos Que yo sé Que a muchos Os interesan Estos temas Porque me habéis Preguntado ya Varias veces Y Nada Simplemente Lo voy a resumir La idea es que En primer lugar Nos tenemos que Olvidar un poquito De lo que es El sujeto Nos tenemos que Olvidar del sujeto Y tenemos que Pensar En el fondo Después de pensar En el fondo Cuando lo tenemos Correctamente expuesto Ya Utilizando El flash Tenemos que Exponer correctamente También para las personas Olvidándonos Del fondo O sea El fondo Ya lo tenemos Ya no tocamos Los ajustes De la cámara Sino Solo el flash El zoom Del flash Si vamos a poner Un difusor O no La potencia La que lo vamos a usar Si va a ser con rebote O flash directo En este caso He usado siempre Flash directo Porque el techo Estaba muy alto Y no tenía ningún sentido Intentar rebotar Esta luz Porque sería imposible Conseguir una buena iluminación En este caso Flash directo Si hay defectos De vez en cuando Por ejemplo Aquí vemos una sombra Pero es porque Soy muy detallista Y me doy cuenta De estas cosas La gente normal No se dará cuenta Pero Quiero decir que Tenemos que pensar En estas cosas Y en este orden Primero el fondo Luego el sujeto Y luego Pensar también En la profundidad De campo Que necesitamos No solo Iréis de que La foto No es simplemente Algo Que tenemos que conseguir Algo técnicamente Correcto Sino aparte de esto Tenemos que conseguir Una foto que exprese Lo que nosotros queramos No solo por la cara Del sujeto O por la pose O lo que sea Sino también Dándole importancia A cada parte De la fotografía Según Lo que se merece En este caso Lo más importante Es este chico Porque es el que Está presentando Pues una receta O lo que sea Y todo lo que está Más atrás Es menos importante Por lo cual Es más borroso Espero que esto Os haya servido De algo Bueno Estoy seguro De que sea así Porque varias personas Me han hecho preguntas De este tema Y lo más importante Es Bueno De hecho Hace 10 minutos Contesté una pregunta En Facebook Sobre fotografía Con flash En interiores Lo más importante Es siempre Tener Las cosas Las cosas En cuenta Y practicar 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 No significa Ir a todos Los eventos Que hay Que puedes encontrar Por ahí Y hacer fotos No, no, no Practicar significa Cargar las baterías De la cámara Cargar las pilas Del flash Sentarte en tu propia casa Y empezar A experimentar Con la iluminación Nada más Nada más Y luego Cuando tú vayas A un evento O a una fiesta Con amigos O lo que sea Tú vas a tener Que hacer Los ajustes Típicos Pero No vas a tener Que pensar Tanto Porque ya vas a estar Preparado Psíquicamente De Qué es en lo que Tienes que pensar Qué es lo que Tienes que buscar Cuál es el objetivo Que quieres conseguir Entonces Lo más importante Para conseguir Ese tipo De fotos No es Ver 500 tutoriales Sino Ver unos pocos Entender Cómo funcionan Las cosas Y practicarlo Practicarlo En tu casa Y Con Con una flor Con un vaso Con Con un cuadro Con cualquier cosa Con un cojín Aunque quieras Da lo mismo A nadie le importa Cómo lo has aprendido Nadie te pregunta Cómo lo has aprendido Porque si me preguntan A mí Qué es lo que Voy a decir Bueno pues Estaba En casa Puse en la ventana Un juguete Y le hacía fotos Luego salía En la calle Y hacía Unas fotos A contraluz De un árbol Bueno Y me van a decir Ahí va Pero si tú eres Un profesional Yo pensaba Que has estudiado En no sé dónde No sé qué Y no sé cuál Y eres tan bueno Y al final Resulta que Todo lo aprendes En casa Y nada más Pues sí Practicando Se puede aprender Esto Y mucho más Así que este es el mensaje Que os quería transmitir Hoy Espero que Que lo haya explicado Bien Si tenéis alguna pregunta La podéis hacer siempre Debajo del video Y gracias a todos Los que apoyan Al proyecto de Fotoescalera Compartiendo estos videos No saltándose Los anuncios Y dejando comentarios Valorando Si les gusta O no les gusta Con los botones Que corresponden Y nada Eso es Muchas gracias a todos Y nos vemos En el siguiente video Chicos Chao Hasta la próxima